Música Que onda banda, pues ya me encuentro Me encuentro aquí en el Hostal Fátima Aquí en Bogotá Ahorita se los voy a mostrar La verdad está chido, nada más pagué 432 pesos Por 3 noches, lo recomiendo Viene mucha banda de fuera Ahorita van a ver las instalaciones Y bueno, por ese precio Siento que está cómodo Creo que es el más El más Creo que es el más barato Que encontré hasta el momento Y en el cual voy a estar 3 noches Así es que Ahorita vamos a ver las instalaciones Pues vamos a darle Esa chula de la TV banda Síganse conectando Y estamos reportando Desde Bogotá, Colombia Amigos, este es el hostal En el cual me estoy quedando Chequenlo Es el Hostal Fátima Aquí En Bogotá Este es el bar que tienen De toda la banda Este es el bar Ahorita van a dar una clase de graffiti gratis Si está chido Si está chido Está chido por si No tienes Nada que hacer Puedes hacer aquí Una clase de graffiti Esta es la recepción La recepción del hostal El check-in es a las 2 de la tarde El check-out es a las 11 Las 11 de la mañana Si Y como saben Bueno, pues pueden dejar ahí Puedes dejar ahí tus chivas Tus maletas Tus mochilas En lo que Estás esperando Hacer el check-in Estos son los baños Vamos a ver los baños Que tal están acá Los baños Pues Están los 3 Regaderas Supongo que las regaderas Son aquí abajo Vamos a ver más al rato Pues las Vamos a ver más al rato Las Las habitaciones A ver si tienen baño Baño adentro Son mixtos estos baños La verdad son mixtos Si Son mixtos Y bueno Pues este es el El living room Se podría decir La sala de Pues estar La cocina Lo chido de este De este hostal Es que tiene su propia cocina Puedes tener comida Comprar tus chivas Y comer aquí No hay problema de eso Y sin rollo Vamos a ver la parte de arriba Del hostal A ver que tal está Si Si Este es el área de fumadores Amigos por si se quieren aquí Echar su cigarrito Sin falla Ahí hay otro compa Es la M Varia de fumadores Está chido Tiene una vista Cordial Amigos les quiero mostrar la habitación Que a mi me tocó Y esta es La habitación Te vienen a limpiar la habitación Esa es mi cama Me tocó esa Y te vienen a hacer limpieza Eso me agradó Eso me agradó mucho De este hostal Si Bueno Estas son las habitaciones Aquí en este hostal Es agradable la verdad Amigos Vanda a mis espaldas A tan solo No sé Una cuadra A mitad de cuadra Está el hostal Fátima Que es en el que me estoy quedando Y bueno Ahorita vamos a echarnos un almuerzo Es un almuerzo típico De aquí de Colombia Lo chido está en que Solamente 10 mil 10 mil pesos Colombianos Que vienen siendo Aproximadamente 40 pesos La verdad vale la pena Vamos a entrar Ya está un compa ahí Y bueno Vamos a ver que nos sirven Es un consejo que les doy Para ahorrarse ahí Pues un poco de dinero Y la verdad Comer algo típico Porque si se van a otros lados Obviamente Pueden encontrar Lugares igual así De comida barata Pero no tanto Al menos como aquí En este lugar Así es que vamos a ver Les voy a enseñar Que me van a dar de comer Este es el lugar Banda Esta es la cocinita económica Que se llama Restaurante Pacande Así se llama Ya está mi compa ahí Mi compa colombiano Que acabo de conocer Y ya le está metiendo La sopa Recomendado Recomendado 100% Me dijo carne Si es de ese es de res Gracias muy amable Esto es No gracias Muy amable Gracias Gracias Este es el Pues el almuerzo Que nosotros nos vamos a comer Yo pensé que esa era Una sopa de habitas Pero no es de garbanzo Está muy rica Y Ajá De arroz Y bueno Pues aquí tenemos Lo que es garbanzo Res Papita Un platanito Y su arrocito Su respectivo agua Por tan solo 10 mil Pesos colombianos 40 pesos mexicanos Si es que ya se la saben Banda Es el restaurante Pacande Muy buen servicio Recomendado 100% Va mi carnal Ahí estamos Ya le está metiendo Ya le está metiendo Mi carnal Amigos Pues ya vieron Así las cosas Con este hostel Fátima En Bogotá Colombia Es muy céntrico Sinceramente Es muy céntrico Te queda solamente A tres cuadras De la plaza Bolívar A tres cuadras De la séptima Que es una calle Muy concurrida En donde tú Podrás encontrar Muchas cosas Si Artesanías Vaya Necesitarías estar ahí Para poder Ver todo lo que Puedes encontrar También queda cerca El museo gotero Ahí en En Bogotá Y bueno Cualquier duda Se la puedes comentar Hacer saber A Andrea Que es la que Tiene ahí En recepción O también El buen amigo Chávez Que es muy amable Te van a poder Orientar De la mejor manera Ellas se la saben De todas Todas Ahí en Bogotá Así es que Anda Seguimos en contacto Espero les sirva Esta reseña De este hostal En Bogotá Colombia Bye 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 Gracias.